¡Qué dolor las cosas que pasan en el mundo! Pero nosotros tenemos un rayito de luz que vino al estudio y ese es... ¡Leo Pache! ¡Qué ternuda! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué grande! De las pocas cosas que me alegró la vida, más hundido que nunca, fue haber conocido al Pache, porque a todos los demás los conocí y los quiero, pero me encantó haberte conocido. Y comía tiempo, aparte. ¿Qué? Ah, comía tiempo como loco, los ensayo a cualquier hora. No, pero un divino, de verdad que fue un placer conocerte como persona. Un placer. Un trabajar contigo. Fue un placer total. Es un ser entrañable, muchos obviamente lo conocen, el carnaval mueve así un pueblo entero y ya muchos te conocen, te quieren, te dan su visto bueno en sus trabajos, pero ¿cómo es ingresar a este mundo de las tablas? Ya con otra, no sé si seriedad, porque el carnaval es cosa seria, pero sí es de otro lugar, que capaz te genera más compromiso, ¿no? Porque hay otro respeto para esa área como más de claros en algún momento, por así llamarlo. Sí, en la comparación de carnaval teatro, podríamos estar hablando un día, pero yo empecé a estudiar teatro para poder hacer carnaval. Bueno, ya tenías como una... Claro, y como me gustó, y aparte no era tan fácil entrar al carnaval, todo bien, pero yo me acuerdo que hacía casting y los casting actuales era lo menos, tenías que cantar o bailar y después te ponían a actuar. El talento después te permitía actuar. Entonces, no podía entrar, hice casting de ver a chicos, ¿no? Los Adam, este... Cuando decís chico, ¿qué edad era? 16 años, 17 años. Y empecé a hacer teatro primero y después yo me olvidé un poco de ese gusto de carnaval. Me colgué con el teatro y con la... Aparte, porque sigo siendo de Monteamérica, que es un grupo federado de la FUTI, ¿viste? Y tiene una actividad gremial muy grande. Es... Medio tedioso, ¿no? Sí. Y este... Pero hacíamos... Estrenábamos todos los años alguna obra. Empecé a hacer eso. Y después, al tiempo, papá conocía a los hermanos Tuala y les dijo para... Pero yo ya no tenía tantas necesidades. Esa necesidad de llegar a ese lugar. Imagínate que empiezo a estudiar teatro para... Porque yo quería... Miraba carnaval y me encantaba. Dije, yo algo tengo que hacer. ¿Y por dónde me pintaba? Y empiezo a estudiar algo. Sí, por lo menos... Hice tres años de teatro y no sé si... Creo que no me sirvió para eso, por lo menos. Pero baile y canto, ¿no? Me sirvió para todos los otros. ¿No estudiaste baile y canto? Sí, hice cuanto... Me hice de todo. Hice ballet, hice... Fue una cosa que a mí me quedó de la información del que leí. ¿Aprendiste? Fanto Mima, claro. Fanto Mima. Fanto Mima. Fanto Mima. Fanto Mima. Fanto Mima. Marcel Martínez. Y llegaste a trabajar de Mimo también. Sí, trabajé. No en teatro, porque el Mimo es muy lindo. En teatro te morís de risa. Es espectacular. No hay mucho show de Mimo. Pero está Mimo Narca, está Estela Medina... No. Mieres. Ojo, capaz que hay... Pero que no hay tantos grupos de Mimos en el Uruguay. Y no es tan fácil hacer en teatro y traer a la gente. Entonces, es muy difícil. Pero está de más. Ah, vos ves un espectáculo de Panto Mima, de los que hacían Mimo Narca y te morías. ¿Qué te daba? Me daba cuando al principio empecé a estudiar eso. Me enganché haciendo clown, Panto Mima, Mimo Corporal. Son tres años. Es Mimo Corporal, Panto Mima. No me acuerdo del otro curso. Y aprendes mucho espacio. Te sirve pila cualquiera de las dos cosas para actuar. Y la danza también, porque para manejar el espacio, ¿viste? Sí, conocer tu cuerpo, el espacio, todo. Bueno, todo te sirve. Pero está, nunca llegué a... Lo que te decía, que sí laburé mucho en eventos. Hacía recepciones de cumpleaños de 15. Perfecto. Pero en una época se usaba más eso, ¿no? De tener gente que te recibiera desde ese lugar. Yo trabajaba pila con eso y me encantaba. Aparte, yo antes yo los odiaba. Ahora los odio a los mimos. Se me aparece y digo, este bicho de mierda que hace acá. Hablá, ¿qué? Es que, ¿sabes lo que pasa con el mimo? Que como que inhibe. Claro, que sigue el mimo y la gente no sabe cómo reaccionar. No sabe cómo reaccionar. No sabe cómo reaccionar. Que hace pichí, pero no hace. Hace todo, pero no hace nada. Claro, esa cosa que te mira y no te abre. Te da como cierto de Chucho Marucho, ¿no? Medio it. Hace todo, pero no hace nada. Es la mejor definición que escucha. Si querés agarrar una flor, agarrá la flor. ¿Qué ponés cara de feliz? ¿Por qué la típica cosa del mimo es la flor? La flor y la pared. Sí, esa cara que abre así. Son técnicas. Igual Marcel Marzó pasó como a la historia, ¿no? Como el mimo del mundo. ¿Y por qué? ¿Qué tenía Marcel Marzó? Bueno, yo... Hablaba. Dice, seguro que nos explicaban que... Creo que de cru es el que... Yo no quiero meterle mucho la pata, ¿viste? El mimo corporal te hace estudiar todos los movimientos de tu cuerpo. ¿Por qué agarrás el vaso? ¿Cómo? ¿Qué haces? Esta ondulación para agarrar un vaso, agarrar el coso, para servirlo, tomar cuando lo largás. Viste que ya le sale, le sale, ¿no? Es como manejar, es como manejar, ¿no? Esto me sale barra. Es como manejar, ¿viste? Tu mimo la flor de la verdad y el cubete, agarrá el vaso. Pache, decime una cosa, te agarran un mal día, venís caminando por 18 Julio, caliente como un chivo, venís, salís del banco de seguro. Te agarra un mimo y te entras a hacer burla. No, claro, estoy totalmente de acuerdo. Está de acá y te copia. Claro, vos venís pasando y después te empiezas a copiar lo que hace. Dicen que el mimo nace cuando el payaso muralito se olvidó de la letra. Ay, me muero. No, y Marcel Marzol le devuelve la cara al mimo. Antes era todo corporal. Y él agrega... El gesto. Lo que se acuerda. O sea, relajate que no te estamos haciendo el examen del mimolandia. No, pero después me llama el topo y me dice, ¿qué quiere decir cualquier pavada? Olvidémonos, olvidémonos. Vamos a hablar de sinvergüenza, pero también vamos a hablar de tu vida. Y ya hiciste, dijiste algunas pinceladas de la niñez. ¿En qué barrio naciste? En el buceo, en Ramón Anador y propio. Sí, perfecto. Una cuadra, una cuadra por ahí. Cerquita de la Rambla bajabas. Claro, tenía, sí, tenía... Unas cuadritas. Ocho cuadritas, pero aparte de esa zona vas por propio y es así. Sí, sí, totalmente. Pero íbamos a la playa abundante con todos mis amigos. Escuela de barrio. No, porque era barrio, barrio. Barrio, barrio. Jugábamos al fútbol hasta que no veías la pelota, viste, que era oscurecía. Nos despertábamos a las 7 de la mañana. Escuela de barrio cerca. Escuela de Solferino también, a 6 cuadras. Toda mi familia fue a esa escuela. ¿Y vos seguís viviendo por el barrio? Yo la infancia tuve más. ¿Segís viviendo por el barrio? No, mis padres siguen viviendo ahí, en el buceo, ahí. ¿Ah, siguen en la casa donde te criaron? Sí, yo me fui para Canelón y Bolívar a Artigas. Ah, bueno, te vi. Acerca de la academia, por eso los ensayos también más porque... Te vas caminando. Te vas caminando, claro. Te vas caminando. ¿Y eras un gurí tímido? Sí, soy tímido hasta ahora. Pero y todos, ¿no? Somos... ¿No? No, no, nosotros no. No, vos no sos tímida, verdad. Yo soy tímida, yo soy tímida. Bueno, ojo, porque también, como ponele, si vas a un bar ahora y el mozo te conoce, entonces vos tenés otra. Hola, comas la buena, yo qué sé, o hacés un chiste porque... Está esperando de vos eso, qué sé yo. Porque tenés esa confianza, ¿no? No, yo qué sé, pero sí. Pero viste que todos los niños... Soy bebozosos, y de chico más todavía. Pero tenés como una tímida, así, aparte, medio que pedís permiso, no sé, tenés una cosa así vos. Seguro, claro. Pero eso es tu personalidad, digo, más más allá. Pero cuando eras niño, viste que a veces de niños uno lleva como apodos, ¿no? El pulga, ¿vos tenías algún apodo? No, pasa que el apellido era como Pache, 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 siempre fui Pache. Che, digo, dos cosas te voy a poner en una pregunta. A la esposa nos conocemos tanto que es difícil preguntarle a Leo y la gente va a decir, ¿síste lo conoce? Bueno, hacete, hacete que vas a preguntar algo que no sabés. Yo te voy a decir, contestarte la voz. Claro, claro, sí. ¿Qué es lo que más te divierte en la vida y qué es lo que más te entristece? Lo que más me divierte es ensayar. Es lo que más me divierte cualquier... Eso es lo que más me gusta. Las horas de ensayo nunca me parecen... A veces me pasa de que tengo otras cosas que hacer y sí, quiero ensayar, que sea productivo y tengo la cabeza por ahí en otro lado porque tenés cosas que hacer. Pero el momento de ensayo o el momento de cuando actuás, cuando te subís al escenario... Lo que pasa es que yo lo disfruto diferente. ¿Por qué? Porque me parece que lo que pasa arriba del escenario es directamente proporcional al ensayo. Lo que pasa en el ensayo. Entonces, por eso disfruto el ensayo y por eso también en mi casa soy re obsesivo y veo a ver de qué forma puede ser mejor. Hoy nosotros, ahora tenemos... Tengo ensayo de Rotos de Amor, que es un ensayo general. Y termino ahí y me voy al ensayo del movie, que no es ensayo general, pero es ahí. No, sí, sin ropa y sin escenografía. Bueno, pero es en el teatro. ¿Sin ropa y sin escenografía? Sí, sin ropa... Sin ropa. ¿Ya empezamos todo el ensayo sin ropa? Es para acostumbrarnos. Pache, eso que decías que lo que más te gusta es ensayar. ¿Tiene que ver con la improvisación? ¿Cómo juega en vos, digamos? Sí, en realidad, por el lado de lograr... Yo cuando lo leo me parece que es de determinada forma y ponele si al director le parece. Después quiero que me salga de esa forma. Pero quiero que me salga bien de esa forma. Entonces un parlamento lo tengo que pasar 800 veces para encontrarle que yo tenga el mismo sentimiento siempre que lo quiero decir. Viste que los actores dicen, pa, hoy fue una función media que la hice a oficio, ¿viste? Sí, sí. Porque no pudiste, porque nos pasa. Lo encontraste el personaje y lo pasas. Sí, lo tenés recontra... pero te costó sentir eso. Te costó sentir. Vos tenés los tonos, tenés todo. Sí, pero no te atraviesas. Hay algo que pasa que... Eso dijimos en los ensayos, pero quedó la otra parte, que es lo que te entristece también, que te preguntaba el Pela. Lo que me entristece es pensar en la muerte. ¿Pero te da temor? Pero antes no me pasaba, creo que es por la... no sé. ¿En serio? Y sí, yo... hasta hace muy poco que empecé a decir, pa, y mis padres se van a morir. Y sí, se van a morir. Fallecieron mis abuelos hace poquito. Puede haber sido eso también. Entonces, todo lo feliz que soy, que eso siempre lo decía Dolina, y yo... a mí me gusta mucho, Dolina, todo lo que escribe, todo lo que... Eso mudó. ¿Y qué pasa? Y él siempre repite el miedo a la muerte, el miedo a la muerte, y yo nunca... era una de las pocas cosas que no lo entendía. No entendía por qué a alguien le puede tener a la muerte, si cuando te morís ya no estás... no me cerraba por ningún lado. ¿La muerte o el sufrimiento? Son cosas distintas. Quizás la muerte de tus seres queridos. Sí, no, pero le tengo... ahora le tengo miedo a la mía, también porque le tengo... sí, por el sufrimiento de mi padre. Me imagino ellos... eso debe ser horrible para ellos. Por eso prefiero que se mueran primero. Ay, no, ni lo digas, ni lo digas. Pero se entiende, ¿no? Un hijo lo perdemos, ¿no? Queda claro. Pero me empezó... pero cosa de viejo, cosa que me empezó hace dos años... No, yo estoy de acuerdo con Pache, que a ustedes no les pasa que a veces como que piensan un momento así... Yo no pienso, lo loco. O en tragedia. O en tragedia. O en tragedia. O en tragedia. A mí los niños me parecen... Yo piro con los bulices, ¿viste? Entonces me... 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 pienso en pavada, ¿viste? O lo veo llorar a un niño... y me angustio yo. estoy quedando loco no, al revés eso no es quedar loco pensé que capaz que era porque como no soy padre cuando estoy con la madre con los padres de esos niños se dan un porrazo y yo lo veo llorar así como que no entiende por qué le duele y dice cada porrazo y yo puede ser que al no tener hijos si estás así ahora preparate para el día que los tengas porque tenés que vivir con pañuelos descartables en el bolsillo podemos ir a una pausa manda la pausa diciéndole que además pronto va a ser papá me estaban comentando eso que no me asustes vamos a ir a una pausa y nos vamos a quedar hablando como pronto va a ser papá ya venimos, estamos con Leonardo Pachella es un placer esta tarde, acá te quiero ver no te vayas eso es lo graffiti, cuál será el tema del año puede ser de recién de No Te Va a Gustar o será Gaucho Power por ejemplo del cuarteto de Nos o será las antenas rubias de bueno muchachos vamos a ver esta noche aquí en BTV ya venimos con Acá Te Quiero Ver y la tierra que más amas la tierra que lo vio nacer cuando le toca sufrir su valor lo hace crecer y la tierra que más amas